Música Bonita extra bella, sencilla, tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Está dueñado de mí solo con tu sonrisa Me tiene pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin creer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y para todos ustedes Esto es Conido Murbano Cumbia Bonita Está bella, sencilla, tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Que está dueñado de mí solo con tu sonrisa Me tiene pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin creer Sin creer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Cumbia Y para todos ustedes Esto es Conido Murbano Cumbia Música 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 Gracias por ver el video